Estamos en contacto con varios profesionales. La semana pasada llegaron dos médicos que se instalaron en la localidad de Teca. El 23 vienen médicos para Maitén también. Y si Dios quiere vamos a estar en pocos días con médicos en todos los hospitales. La idea es tener, por lo menos en los hospitales rurales, tres médicos. El proyecto es más ambicioso, ¿no? Que vengan muchos más. Sí, la idea sería que por cada hospital rural tengamos como mínimo tres médicos. Y también estamos necesitando médicos para la localidad de Maitén. Así que creo que vamos a poder cubrir por lo menos este recurso que nos ha costado mucho. ¿La mayor demanda en la ruralidad es de médicos generalistas? Sí, sí, sí. Sí, porque lo que se busca es un perfil que sean médicos generales. Entonces, como para... porque bueno, en el rural haces de todo. Y la idea es esa, que sean generalistas. ¿De dónde son? ¿De qué zona? Y tenemos gente de Provincia de Buenos Aires, hay gente de Corrientes, Chaco, formados en la universidad de allá. Y bueno, de a poco, como les decía, estamos tratando de poder tener el recurso médico necesario como para no estar pasando sobresalto con coberturas de guardia, con hospitales que por ahí han quedado algunas horas sin médico, que tuvimos que salir a cubrir con la directora asociada. Entonces, creo que en los próximos días vamos a estar mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!